Hoy es tan lindo para un asador Pienso el mundo en los chicos, traje poco alcohol Ya está, es difícil, hay que tener honor Estamos en a treinta vueltas del sol Digo que proyectemos y cumplamos el buen plan Ya me cansé de, ¡ah! ¡Anda, jugó! Estoy del odio, soy un señor Es ya una lady, la Nicole Song Ay, no, te va a encantar Publica memes todo el día sobre el Mesías Dejen que el gordito flashean vos Y es importante, ustedes saben, no caeré en la tentación No quiero un cacacuacuacuac, sé muy bien que haces y sos Comamos ensaladas y juguemos al chinchón Nada de cagada, se lo pido por favor Hoy sí, yo les hablaré Acerca de cómo vas entrado, mi pedazo sé Carlos dije, no, y vos lo haces No seas pelotudo, daría mi almacén Sáquen, saquen del hornito al lechón Hoy está lindo Hoy está lindo Para un asado Vinieron los chicos Con un alto vigor Hoy está lindo Para un asado Vinieron los chicos Sin la bendición Ay, la puta madre Siempre es lo mismo con ustedes, ¿no? ¿Y lo llamo? ¿O no lo llamo? Llamalo, boludo, llamalo ¿Lo llamo? Sí ¿Y lo llamo? ¡Eh, sí, llamalo! ¡Más en! 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 Hoy está lindo Para el gordos y por Un tipo lindo Un tipo narizón Hoy está lindo Para el gordos y por Un tipo lindo Un tipo narizón ¡Más en! ¡Más en! ¡Más en! ¡Más en! Un tipo narizón Un tipo narizón Un tipo narizón Un tipo narizón Gracias por ver el video.